Seguimos con más noticias y hubo mucho movimiento hoy en el Congreso debido a los activistas soñadores y legisladores que continúan la presión para que se apruebe una legislación que ampare a los soñadores antes de que termine el año. Ellos acompañarán a políticos en un almuerzo celebrando lo que esperan no sea su último día de acción de gracias en este país. Así mismo estarán apoyando una propuesta de ley presentada hoy que pretende ser un salvavidas para las personas que perdieron o van a perder el TPS. Juliana Monsalve nos tiene los detalles. Hicieron ruido este jueves en el Congreso soñadores y beneficiarios del TPS que buscan una solución legislativa a su mayor preocupación. ¿Cómo evitar una deportación? ¿Qué van a hacer los republicanos, los demócratas? ¿Si van a pasar esto antes de diciembre o van a esperar hasta marzo? ¿Por qué? Si queremos saber algo y es una preocupación. Para los soñadores todo gira en torno al DREAM Act. Están haciendo fuerza para que esa propuesta sea aprobada antes de fin de año. ¿Crees que lo van a apoyar? Espero que sí. Pero hay mucho por negociar con el liderazgo republicano. Lo que ellos quieren hacer es dejar a los hijos y deportar a los padres. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y ese fue el mensaje que le dio él y otros legisladores a este grupo de soñadores durante un encuentro este jueves. Mientras tanto en el Senado, legisladores presentaron una propuesta de ley que permitiría que las personas que calificaron para el TPS la última vez que esa protección fue aprobada para su país, puedan solicitar la residencia permanente si han vivido aquí más de tres años. Esta congresista republicana apoya una solución tanto para los soñadores como para los beneficiarios del TPS, pero reconoce que entre sus colegas no hay el mismo interés. No me siento optimista que vamos a poder tener éxito en renovar el estatus de protección del TPS. No existe este ambiente positivo para TPS como para los soñadores. Y en una buena noticia para algunos soñadores, el gobierno confirmó que sí va a aceptar las solicitudes de renovación de DACA que llegaron tarde por causa de una falla del servicio postal. Desde el Congreso del País, Juliana Monsalve, Telemundo. Juliana, muchísimas gracias por este reporte que nos has brindado desde Washington. De esta manera hacemos la última pausa comercial en esta edición de su noticiero, pero al regresar los peruanos salimos ganadores y por primera vez...